Hola, en el vídeo de hoy os traigo una pequeña actualización del apodo invernal que realizamos a los rosales y además una alternativa perfecta para mantener los rosales en macetas. Hablamos del rosal enano, también llamado rosal en miniatura o rosal de pitiviní. ¡Vamos a ello! Antes de nada, mostraros el porqué de su nombre. Como podéis ver, la diferencia de tamaño es acentuada. Existen numerosas variedades de rosal en miniatura e incluso encontraremos otras con las hojas más pequeñas que éste. Me he decantado por este rosal con flores rosadas. No obstante, hoy en día podemos encontrar rosales enanos con flores de diversos colores, como rojas, rosas, blancas, amarillas, entre otras. Y bueno, aunque de menor tamaño, sigue teniendo sus espinas, así que tendremos cuidado a la hora de trasplantarlo. Los cuidados del rosal común y el rosal en miniatura son muy parecidos, así que todo lo que hablemos a continuación podemos aplicarlo al resto de rosales. Quizás lo único que cambie sea el tema de la poda, pero esto lo hablaremos más adelante en este vídeo. Aunque se suele vender como planta de interior, los rosales, independientemente de su tamaño, son de exterior y gustan de estar en lugares con sol directo. Lo que ocurre es que normalmente las plantas que compramos en viveros o tiendas especializadas han crecido con luz filtrada y tras adquirirlas, si las colocamos al sol directo pueden resentirse o incluso quemarse. Para evitar esto acostumbraremos a nuestros rosales al sol poco a poco. Podemos hacerlo colocándolo al principio en un lugar a semisombra o exponiéndolos un rato al sol e ir aumentando este tiempo cada día. Los rosales necesitan cuatro cuidados básicos. Encontrarse en un lugar soleado, esto además de ser beneficioso para su desarrollo, evitará que tengamos problemas de hongos, como por ejemplo el oidio, al cual son propensos estos rosales. Los rosales son unas plantas voraces, es decir, deberemos aportarle gran cantidad de nutrientes para que florezca espléndidamente un año tras otro. Un riego moderado aportando agua para que se moje todo el cepillón, pero dejando que la superficie se seque entre un riego y el siguiente. Y un sustrato bien drenado para que no se encharque las raíces. Si vamos a trasplantar sin modificar el cepillón, por ejemplo sacándolo para plantar en una almaceta de mayor tamaño, podemos hacerlo en cualquier época del año. Sin embargo, si vamos a sacarlo del suelo del jardín, vamos a extraer el sustrato que tiene o de alguna forma dañar las raíces, es preferible hacerlo cuando la planta esté en reposo, por ejemplo en otoño. Podemos emplear sustratos comerciales específicos para rosales o sustratos para plantas de exterior. Pero también podemos hacer nosotros mismos una mezcla adecuada, como por ejemplo una compuesta por dos partes de tierra de jardín, una parte de turba, sustrato universal o fibra de coco, una parte de arena y una parte de humus o compost. Mejor si es humus pues será más nutritivo. Hemos dicho que necesita un sustrato que no se compacte y que no se encharque, pero eso no significa que dejemos la planta medio suelta. Deberemos presionar para asentar bien las raíces. Si vamos a plantarlo en el suelo del jardín y la tierra es arcillosa en exceso, podemos mejorarla añadiendo materia orgánica, como por ejemplo compost, o materiales como la fibra de coco, perlita, vermiculita o similar. Con esto conseguiremos que la tierra esté más suelta y no se encharque. La poda se realiza en invierno, pero si te encuentras en un lugar con un clima severo, puedes esperarte hasta finales de invierno para realizarla. En la época de poda se reduce su altura un tercio o hasta la mitad incluso. Además, durante la primavera, que es cuando normalmente florecerá el rosal, iremos cortando las flores que se marchiten y con esto prolongaremos un poco la floración. Si tenemos un rosal en miniatura envejecido, podemos llevar a cabo una poda severa, que consistirá en cortar un tercio la altura del tallo y quitarle las hojas. De esta manera forzaremos que broten tallos y hojas nuevas. No obstante, no deberemos abusar de este método. Como hemos dicho antes, el rosal requiere gran cantidad de nutrientes. Tenemos tres opciones. Una es aportarle un abono líquido que se añade al agua del riego. Para ello utilizaremos un preparado específico para rosales, ya que estos tienen sus propias necesidades, como por ejemplo, altos requerimientos de fósforo. Si no podemos conseguirlo, usaremos un fertilizante para plantas de flor. En este caso seguiremos las indicaciones del fabricante y no nos excederemos en la dosis, ya que podemos perjudicar a la planta. Otra opción es añadir un abono de lenta liberación dos veces al año, una a principios de primavera y otra a finales de verano. O realizar este último método, pero en vez de aportar un abono de lenta liberación comercial, aportarle humus o compost. En invierno podemos reguardarlo en el interior del hogar, en un cobertizo o en un invernadero, aunque si está saludable aguantará la intemperie sin problemas. Los rosales son propensos a sufrir el ataque de pulgones, que se concentran en las partes más tiernas. En este caso podemos combatirlos de forma casera con un repelente de ajo o cebolla. En anteriores vídeos podamos los rosales con un objetivo, el de conseguir un rebrote y una floración vigorosa, y a continuación veremos el resultado. Estos tallos ya han dado flor e incluso presentan varias rosas en cada uno. Tenemos de diversos colores y tamaños, y algunas incluso están escondidas, como en este caso, entre los tallos del Cresantemo. En este caso, si vas a la 필-te, como en este caso, ahora nos vemos en el infierno. En esta ocasión, nos vemos en el próximo canal. En este caso, nos vemos en el próximo canal. Los volantes. nos vemos en el próximo canal. Les放amos por en el próximo canal. A continuación os dejo el vídeo de cómo hacer el repelente casero, de cómo podar los rosales en invierno y por aquí os dejo el botoncito para que no os perdáis nada de lo que hacemos en este canal. Nos vemos en un próximo vídeo.